Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo de actualización, bueno de información de que hay nuevas actualizaciones del Tennis World Tour, una actualización muy muy corta, yo no sé lo que ha pesado pero ha hecho boom y esta 12 gigas, ojito, del AO International Tennis versión 1.27 y creo que algo más, creo que tiene unos cuantos números por detrás, pero bueno. Bueno, vamos a ver, bueno os voy a contar un poquito de qué se trata. Bueno, comenzando con el Tennis World Tour que estáis viendo aquí, estoy en la página por cierto de Región PlayStation, en la cual pues me estoy informando del parche este de 1.03 y bueno, os voy a contar ahora mismo las características, que dice que se agregó la posibilidad de cambiar el atuendo de Federer en modo exhibición. Su atuendo en su carrera se ha actualizado la versión de 2018 Spring. Vale, luego dice también que corrección de errores, reducción de la brecha entre la raqueta y la pelota. Ojo, ojo, porque dice reducción, significa que de esos metro y medio pues igual se habrá reducido en medio metro, ¿no? No, lo veremos, ¿por qué no? Venga, vamos a verlo. Exhibición y a ver qué más. Que a veces aparece cuando devuelve, que a veces, me encanta, aparece cuando devuelve la pelota a la pista. También se ha corregido que los conjuntos fijos, partidos y las puntuaciones se muestran en el modo carrera. Ok, no entiendo muy bien eso. Se muestran en el modo, vale, o sea que se muestran también en el modo carrera, además del modo exhibición, ¿no? Supongo, es que no sé el significado realmente. Vale, aquí podemos cambiar de atuendo y fijaos que tenemos este. Este es el que teníamos, ¿no? Si no me equivoco. Y este es el nuevo, el blanco, es el que se acaba de colocar. Y bueno, como veis, ningún otro jugador pues tiene ningún otro atuendo. O sea, me encanta. Esto era una de las quejas que estoy preparando para lo que viene siendo la crítica, ¿no? Que no tiene ni un maldito atuendo para cambiar. Parece ser que ahora uno nuevo es el único, el único es el de, el de aquí de, sí, es que no hay ninguno, o sea, el de Federer, es que no hay ninguno. Ninguno, 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 porque además en el de Federer, como veis, creo, creo que era el verde, ¿no? El que estaba ahí, este, el que no estaba o es al revés, no, porque, no, no me acuerdo, la verdad. Pero vamos, creo que el que se ha puesto nuevo es el blanco. De todas maneras, me da igual, es un atuendo que se ha puesto increíble lo que se ha agregado. Vale, equilibrio. A ver, cambian los golpes excepcionales a raros, eliminándolos así como una posible recompensa de los principales torneos. Ok. Varios eventos no jugables, incluidos los desafíos o negociar un contrato. En el modo carrera estaban vinculados a la contratación de agentes específicos. Vale, eliminamos estas condiciones para que se puedan encontrar eventos con mayor frecuencia. Ok. ¿Y qué más? Ah, vale, y ya está. De puta madre. Vale, pues vamos a pasar al... Ah, bueno, no, no, vamos a probar lo de la raqueta, ¿no? ¿Qué decían? ¿Por qué no? Bueno, vamos a colocar a Fedder contra, yo que sé, Fedder también, pero con el otro conjunto, ¿vale? Simplemente a ponerlo promesa, yo que sé. Vamos a jugar en hierba, ¿por qué no? Mismo. Esto mismo y ya está. Ahora probaremos el AO Tennis. El AO International Tennis. No tengo puesto ni los auriculuros, amigo. Hago esto cuando puedo. Hace cinco horas que se ha actualizado el... Que se ha añadido este parche. Así que, bueno. Yo me he enterado hace una horilla y demás, pero es que no podía entregar y todo el rollo. Pues era imposible. Vamos a jugar, a ver quién gana. ¿Fedder o Fedder? Yo creo que va a ganar, no sé. Llámame loco. Antonio. A ver. A ver, el conjunto. ¿Es solo la camiseta? No, no, no. Es el conjunto entero, ¿no? Los botines también, las carzonas, es todo. Que, por cierto, se ve bastante feo las carzonas, ¿eh? Y me parece que sí. Uf, uf. Llámame loco, pero... Bueno, el lagazo de turno. Pero el blanco es como muy... Bueno. Bueno. Vamos que... Y tanto que se ha reducido, ¿no? O sea, ahora prácticamente la has pegado con la mano, ¿no? O sea, ese revés ha sido con la mano. A mí no me engañas, ¿eh? A mí no me engañas. Ese revés ha sido con la mano. No, ahora en serio. Bueno, en serio ha sido con la mano. Pero bueno. A ver aquí. Bien. Pues parece que se ha reducido bastante, ¿no? Vamos a ver si... Me la pone un poquito más complicada. O algo. ¿Me la tiras para el lado? ¿Qué pasa, tío? O es que en esta dificultad me la tiras todo el rato para mí. Vale. Es que me estoy intentando alejar. Pero bueno. A ver. Vamos a volver. Uf. Es que el blanco... Es demasiado blanco todo, ¿no? No se ha visto, tío. La cámara no me ha dejado ver. Vale, sí. Parece que funciona, ¿no? Es que... No sé. Sobre todo pasaba cuando no llegaba ahora. Bueno. Yo creo que se ha reducido ahora bastante. Ok. Corre, corre. Bueno. Pues no llegues. El segundo bote ha votado en la grada. Pero en fin. Bueno. Pues ya está aprobado. Sí. Lo han solucionado. Un aplauso. Ya está. Dos mil millones de abucheos porque el juego sigue siendo... ¿Qué ha hecho el muñeco? ¿Qué ha hecho el muñeco? Bueno, en fin. Ya lo podemos quitar y poner el AO Internacional Tennis. Además de cargar el mando. Vale. Pues os voy a leer. Pero antes os voy a leer la versión 1.15 del AO Tennis. Las cuales, pues no comenté aquí en el canal. Y ya de paso, pues las voy a comentar. Tutoriales añadidos. Se agregaron nuevos sistemas de control y puntería. Sistema mejorado de resistencia. Mejora de la estabilidad. Y mejorado y optimizado en general. Así que, bueno. Esa era la versión 1.15. Bien. Ahora la 1.27 sacada y traducida por el Google Traductor del propio Twitch. Que ha dejado los creadores. Que por cierto, si seguís mi Twitter. Habréis visto esa noticia porque la he retuiteado. En fin. El parche 1.27 dice así. Nuevo creador de lugares o de pistas. Crea y juega en múltiples canchas en un solo lugar. Nueva creación de canchas interiores. Física mejorada. Que incluye una mayor elevación lateral. Los controles deslizantes de velocidad de bola y juego. Ahora están disponibles para superficies individuales. Esto que queda pasado. Si yo no le he dado a X ni a nada. Porque se ha puesto el menú de carga. En fin. Las pistas en partido rápido. Ahora se selecciona al azar. Y mejora la estabilidad general. Así que, bueno. Ese es el contenido. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hombre. Pues supongo que será verdad. ¿No? ¿Por qué esto se ha puesto aquí un tiempo de carga? Si yo no le daba a nada. La verdad. Qué cosa más rara. Además no me deja darle ni R1 ni L1. Nada. O sea. ¿Se ha puesto un partido así tal cual? Yo lo estoy flipando un poco. Pero bueno. Antes de nada. Porque no es que no te hemos entendido. No sé qué. Es que no sabes hablar. Vale. Tenéis toda la razón. Tenéis en la descripción. Como ya he hecho anteriormente. Es muy tarde, gente. Es muy tarde. ¿Vale? Estoy muy cansado. Tenéis en la descripción lo que viene siendo pues el... Bueno. La nota de estos parches. Así que nada. Podéis ir a verla antes de quejaros y todo el rollo. Pulsa X para continuar. O sea. A ver que yo me entere. Como el juego se ha quedado así sin nada. ¿No? Sin tocar y sin nada. Pues en vez de... Por ejemplo. El Toe Spin 4. Me parece que hacía algo. O el Toe Spin 3. No me acuerdo. O algún Virtua Tennis. No. El Virtua Tennis por ejemplo lo hacía. Creo. Que si te quedaba sin tocar el mando un rato. Pues se ponía así un partido en plan la máquina contra la máquina. O algo así. ¿No? O un vídeo. No lo sé. Este. Esto... Para mí esto es un aspecto un poco negativo. ¿No? Porque imagínate que te has ido a... Yo que sé. A cagar. O lo que sea. O tenías que ir a algún sitio. Has dejado esto. Luego apareces en un minuto. Y justo cuando vas a pillar el mando. Con toda la ansia de jugar. Porque imagínate que tienes poco tiempo. Se pone a cargar. El tiempo de carga. Que no es corto. Como ya sabemos. Y encima. No puedes quitarlo. O sea. Yo he estado dando los botones y no podía quitarlo. Hasta que llega el partido y ya te pone X para continuar. O sea. En serio tío. En serio. Yo no sé quién piensa estas cosas. De verdad que no me entra en la cabeza. Pero bueno. Al menos. Los creadores de este juego pues. No sé. Comentan un poquito por redes sociales y demás. Y por incluso por YouTube. Que a mí me han comentado. Y me han respondido en mi canal. De que lo siento. Estamos mejorando. No sé qué. Bueno. Parece que se involucran un poquito. En fin. Podemos jugar un partido suelto. Simplemente de comprobación. No voy a decir prácticamente nada. O eso creo. Y yo que sé. Voy a jugar con estos mismos. Por cierto. He jugado en PC. Os voy a hablar un poquito. De vamos a jugar al azar. Qué cojones. Y ya estaría. Bien. Os voy a comentar un poquito. Qué tal está este juego. En PC. Vale. En PC. Lo he jugado en 4K. Porque la gente decía. No es que en PC mejora un montón los gráficos. No sé qué. Error. No. No mejora los gráficos. Lo que mejora es la resolución. En vez de estar a 1080. Lo pones a 4K. Y de puta madre. Ah. Espérate. Que si tú tienes una tele. Que. O un ordenador. Que el juego te tira a 1080. O tienes una tele que es 1080. Y no puedes ponerlo en 2K. O en 4K. Pues te comen los mocos. ¿No? Por cierto. ¿Escucháis eso? ¿No? Exacto. Nada. Los tiempos de carga siguen sin. Sin tener musiquita. La verdad que bastante soso. Pero bueno. Era uno de los puntos negativos. En fin. Que lo he probado en PC. Y la verdad es que tampoco es que mejore mucho. Obviamente a mí me gusta más visualmente. Porque está en 4K. Pero en cuanto a texturas son idénticas. Pero con más resolución. O sea. Graficados tampoco. No es que mejore las texturas. En plan. No es que las texturas aquí en consola. Están en muy bajo. Y cuando lo pones en PC. Pues están en ultra. Y se ve. Y es un cambio brutal. Como el de The Witcher 3. O Rise of the Tomb Raider. O algún juego de estos. ¿No? O el GTA. ¿No? No. No es un cambio así. ¿No? Porque GTA V en Play 3. Lo comparas con PC. Y madre mía. Es una brutalidad el cambio. Este no lo es. Pero bueno. No voy a comentar más nada de la jugabilidad. Y tal. Empecé. Porque se me caía. Todo el rato. Atrozo. Porque me dejaron el juego. Lo dejó mi amigo el pirata. No creáis que le llamamos así por otra cosa. No. No. Es porque el pobre. Perdió un ojo en piel. Que malo problema. En fin. Que eso. Me lo dejó. Y bueno. El juego estaba como estaba. Y se me caía atrozo. No sé por qué me mandaba una página así. Pero bueno. Si queréis saber un poquito más de este juego. De cómo va en ordenador y demás. Podéis echar un vistacito a los comentarios de este vídeo. Ante la pregunta que siempre me hacéis. ¿Cuál es mejor este? Bueno. Siempre no. Algunos me hacen. Todavía. ¿Cuál es mejor este o el otro? Este. ¿Por qué? Porque este tiene un poquito de apoyo. El otro no. El otro se han burlado de nosotros. Mucho más de lo que se ha burlado este juego. ¿Vale? O sea que. El otro ni agua. El otro. El Tennis World Tour no se merece nada. Se merece todo el desprecio del mundo. Vamos a ver. Yo hay una cosita de que me quejaba. Bueno. Ahí se me ha ido la olla. Hay una cosita que se me quejaba. Y que me daba mucho coraje. De este juego. No creo que se haya solucionado. Porque además lo probé en PC. Y obviamente en PC no se había solucionado. Porque además. La versión que tenía era antigua. Así que era lógico. Pero el poco rato que jugué. Pues no se solucionó. Pero es que no da tiempo. No da tiempo. Mi queja ante este juego. Es que no da tiempo realmente a apuntar bien. A los sitios. ¿Vale? Uno cuando está. De carrera. Por ejemplo. Para un lateral. Yo que sé. Te la envían a la izquierda. Luego te la envían a la derecha. Pero te la envían muy potente. Y tienes que llegar. Entonces. Por ejemplo aquí. Aquí quería apuntar yo a la derecha a tope. Y aquí a la izquierda. Pero no me. No me da tiempo. ¿Entendéis? No me da tiempo de apuntar bien. Y entre que me tengo que fijar. Hacia donde estoy apuntando. Y también. El momento en el que tengo que golpear. Pues como que no. Como que no puedo. Aquí cuando me la echan al centro. Más o menos. O tengo mucho tiempo para. Para medir y tal. Pues muy guay. Pero por ejemplo aquí. Pues cuesta un poquito más. Y esta la he hecho bastante bien. Dentro de lo que cabe. No me lo creo. No me lo creo. Me han estafado. Sí. No. Tal vez. Y. Pero bueno. Pero bueno. Casi casi ¿no? Casi casi gente. La bola. No sé si va más rápido o va más lenta. La verdad es que no lo recuerdo. Bueno. No lo recuerdo. He jugado en PC. Hace muy poquito. ¿Eso ha sido fuera o no ha sido fuera? ¿No ha sido fuera? Igual debería haber pedido ojo. Para mi hija había sido fuera. Pero bueno. Vamos a ir con el lift up un poquito ¿no? ¿Lo ves? Aquí quería ya apuntar a la izquierda. Pero no. Como que no. No lo puedo hacer rápido. Me encanta. Como siempre digo. Me encanta. De este juego. La red. Y la pelota. Tío. Me encanta. Fijaos. Lo real que es. Es. Guau. Es una brutalidad. En la crítica. Porque alguien. A lo mejor entra aquí. Y no tiene ni idea. Que yo haya subido un vídeo de este juego. Eh. Haciendo una crítica. Bastante interesante. Que en serio. Os recomiendo. La dejo por aquí anotada. Al final del vídeo. La tendréis. Y también aquí. En la parte superior derecha. Pues os aparecerá. ¿Vale? Lo voy aquí. Quiero apuntar a la derecha bien. Y no puedo apuntar a la derecha bien. Voy a intentar apuntar a la izquierda. A la. A los flancos. Tío. A los laterales. ¿Vale? Todo el rato. Pero al opuesto de donde yo estoy corriendo. En diagonal. ¿Vale? Cruzado. ¿Vale? O sea. Me cuesta un montón. ¿Cómo veis? ¿Lo ve? Me cuesta un montón. Aquí ya. Es que no puedo. Es que si le doy a correr. Por ejemplo. Es que me expreso muy mal. ¿Vale? Estoy aquí. Estoy donde estoy. Y voy corriendo hacia la izquierda. Y la izquierda. Y quiero apuntar a la derecha. Fijaos. Que. El. El circulito donde estoy apuntando. Siempre se va a ir un poquito a la izquierda. Porque estoy corriendo a la izquierda. Y luego cuando yo vaya a apuntar a la derecha. Pues lo tendré que redirigir. Y todo el rollo. Pero siempre. Se me va un poco a la izquierda. Lo cual es normal. ¿Vale? Es normal porque está creado así el juego. ¿Lo veis? Aquí quería apuntar a saco a la izquierda. Aquí he podido. ¿Por qué? Pero se me ha ido. ¿Por qué? Porque me ha dado tiempo. Pero normalmente no da tiempo. Y eso. No es real. Uy. Así que nada. Os recomiendo muchísimo la crítica. Simplemente. ¿Cómo se ha ido para la derecha así de rápido? Ok. Diría que el juego está bien. Pues no. No lo he probado todavía. Otra vez enterito. Por completo. Yo sigo diciendo que mi crítica. La crítica que hice de este juego. Sigue valiendo a día de hoy. Pero sobradamente. 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 Y las dejadas siguen estando chetadas. O sea. Son muy fáciles de hacer. Es el problema. Vamos a hacerlas mal. ¿Vale? Bueno. Si la hago muy mal. Es normal. Vamos a hacerla mal. Pero no tan mal. Es que no he soltado el botón. O sea. ¿Lo ves? Esta es mala. Pero aún así. Más o menos. Por cierto. Eso sí lo han corregido. Ahora los personajes llegan un poquito más a las dejadas. Lo cual está muy bien. Hace que no sean tan chetas. Porque es que. Antes muchas veces se quedaban. Se quedaban pilladas. Tío. Eh. Y ahí. ¿Qué ha pasado? Ahí. ¿Qué ha pasado? Bueno. En fin. Por cierto. Me va ganando. O sea. En cualquier momento. Me ha hecho un globo. Tío. Lo flipo. ¿Lo ves? Esto es lo que os digo. Que voy apuntando. A la derecha. Por ejemplo. Aquí quiero apuntar a la derecha. Y no puedo. Porque. Estoy corriendo. Dejada. Fuera. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Porque la verdad. Estoy reventado. Y tampoco es plan de jugar un set. Ni nada. Simplemente era de mostrarlo un poco. He mostrado el tenis. He mostrado el lado. No se ha visto mucho las diferencias. O las mejoras que ha tenido el lado. Porque. A ver. Son pistas nuevas. Son selecciones. Y no sé ahora mismo. Todas las pistas que tiene. Realmente. Así que tampoco puedo decir gran cosa. Simplemente. Os doy la información. Y ya si lo tenéis. O lo que sea. Pues. Podéis. Mirarlo. Vosotros mismos. Con más tranquilidad. O. Simplemente. Conociendo. Esas mejoras. Pensad. Uy. Me merece ya la pena. Comprarme el juego. O todavía me espera un poco. Mi recomendación. Como siempre. Este. Ni tocarlo. ¿Vale? Este. Apartados de él. Este. Bueno. Pues. De momento. Si estáis. Con muchísimas ganas. Muchísimas. Muchísimas ganas. De tenis. Bueno. Pues lo podéis comprar. Para mí. Yo. Preferiría gastarme el dinero. En cualquier otra cosa. No sé. En Play 4. Tenéis el nuevo God of War. Es que no os gusta el God of War. Bueno. Pues. Yo creo que. El probarlo. Es mucho mejor. Que el probar este juego. Porque es un juego que está bien. Y se lo merece. Yo que sé. Que no tenéis. Play 4. Tenéis PC. Pues lo mismo. No sé. Podéis descargarlo. O intentárselo comprar. A mi amigo el pirata. Yo que sé. En fin. Lo dicho. Podéis dejar vuestras opiniones. Como siempre. En los comentarios. De forma respetuosa. Yo. Como siempre. Los leo. Y nada. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Recordad que en la descripción. Tenéis lo que viene siendo. Todo lo. Toda la información. De los parches. Tanto del AO International Tennis. Como del Tennis World Tour. Tienes lo que viene siendo. 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 Gracias.